El sector citricola, conjuntamente con el CENASA, tomaron la decisión de dar por concluida las exportaciones de este año debido a una serie de intercepciones que sufrió el limón tucumano por la presencia de la mancha negra, que es una enfermedad que es cuarentenaria para la Unión Europea. Tanto el CENASA como el sector están analizando exactamente las causas de este problema. Es un tema que realmente nos preocupa porque es un mercado importante para Argentina y para Tucumán en particular, de manera que el sector y CENASA se van a tomar este tiempo para saber exactamente qué es lo que pasó. Sí, la exportación en el resto de los mercados es normal, es probable que parte del limón que no va a la Unión Europea pueda ir a China o al mercado de Estados Unidos que no tiene la mancha negra como enfermedad cuarentenaria, pero eso lo va a ver el sector, el limón de cualquier manera se va a terminar de cosechar y nuestra actividad industrial sigue con absoluta normalidad.